Hola, preciosos y preciosas. ¿Cómo está? ¿Se me sale la pestaña? Bueno, hoy día voy a traer un video, porque ya me acostumbré a susurrar. Es cambiándole los labiales. Tengo muchos labiales. Muchos labiales para que usar. Tengo esta huesita. Tengo muchos labiales. Y el primero que voy a utilizar es este, de la marca Ethens. Es un color pink, electric pink. Muy bonito. Y a la boquita. Es precioso. Y es un terminado glow. Ahí. Este es. Súper lindo. Y cremoso. Para los que les gustan los colores así, rositas, fucsias, en sus tonalidades. Bueno, voy a cambiarme otro labial, sí. Aunque ahorita me están gustando los colores NUT en tonos de labial. Me están encantando los tonos NUT. Estoy haciendo este video petición de mi cabellita, porque hay algo de luz. Que de noche no se puede grabar. Bueno. Tengo este otro labial, que es doble. O sea, doble color. Vamos. Este es de la marca, esta es una marca chineta. Esta marca es de la marca M&M. Sí, M&M. Por acá viene el color rosa, que ya no usé. Entonces vamos a ver el color naranja, ¿sí? Inventa bastante bien. Una pasadita. Y ya están listos. El color es fuerte. Es súper intenso. Pero muy bonito. Como para noche. Este es de M&M. Y es acabado mate, 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 mate. Ahora para que salga, pues. Ese es el problema. Hay mucho ruido hoy día, porque estamos 25. Y bueno, ustedes comprenderán que todos están con sus juguetitos. Están ahí jugando. Y demás, ¿no? Para que salga es bien difícil. El otro labial, que es un bowl. Disculpen por favor, ahora voy a decir. Es que todas las niñas están con sus juguetitos ahorita, pues, jugando. Y es un poco imposible, ¿no? Este color está precioso. Es así. Es muy lindo. Es marrón abinado. Disculpen por favor, agucha de nuevo. No. Está lindo porque es un marrón precioso. Disculpen que hable fuerte, pero este es un está lindo ahora voy a cambiarme el otro voy tres, no tres y 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 Tiene bastante glitter Entonces hace que la boquita Abríe más Está lindo el color Es este Súper precioso el color Lindo Estoy utilizando este Que es de Maybelline No sé si logran verlo Está muy lindo Es un color También rosa Es como un fucsia Realmente Seca en el acto Lo mejor dicho Es cremoso Disculpen amigo la bulla Está bien bonito Precioso el envase Y el color El color está muy bonito Bueno entonces ahora Voy a limpiarme la boquita Para enseñarles el otro color Que voy a usar Es este También de Maybelline Pero es un color Súper fuerte Súper así Súper pinky Como a mí me gusta Estoy llevando estos pendientes Que son de la marca Sairat 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 Es mate Pero Cremoso Cremoso Pimenta Pimenta Al montón Pimenta Bastante Está precioso A mí me encanta A ti ¿Cuál te gusta más? Un poquito de soneritos No lo quiero usar mucho Porque si no se gasta Se gasta Se gasta Ella ha dado la intención Es que no se gaste Bueno se tiene que gastar En algún momento Pero Mientras dure más Mejor Otro color que quería utilizar Es este Que es de la marca Red Long Y es un color Súper precioso También Miren Es un color más Oscuro Está algo cara Esta me lo regalaron Ayer No, regaló a mi no enmana Como ya sabe mis gustos Pues me regaló este Está precioso Es este precioso Lindo precioso Precioso Bueno Vamos a hacer un poco de soniditos Un poco inaudible Inaudible Lamiendo tus orejitas Todo lo que tengo que hacer Para que no se escuchara Voy a ir afuera Bueno Bueno voy a limiarme Un ratito Y bueno Este color Ah bueno Me toca este color Este color Es precioso Es un color como Eh Nook Nook Pero nacarado Súper Sunshine Súper brilloso Precioso Muy lindo Y no saben Sale el labio todavía Del otro Miren Es Súper lindo Y natural Yo creo que para usar labiales Noida No Así que normal Me gusta Me gusta porque Es naturalito Y bonito Bueno Esta fue la primera parte Del video Espero Espero hacer Pasado mañana La segunda Porque hay demasiada Voy hoy día Más bien Disculpen La voy así Un besito Yo ya regreso Con un roleplay Con una amiguita mía Todo December Bá venues Contra